En esta diapositiva nos están mostrando una visión general de lo que es la síntesis, almacenamiento y movilización de los ácidos grasos. Entonces, generalmente en la dieta por un exceso en el consumo de carbohidratos que terminan convirtiéndose en glucosa, entonces esta glucosa fundamentalmente en el hígado se convierte en piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A que puede en condiciones de ayuno o en excesivo ejercicio convertirse en cuerpos cetónicos para que ciertos tejidos utilicen estos cuerpos cetónicos con fuente de energía. La acetilcoa también se condensa con el oxaloacetato para producir citrato. El citrato puede salir de la mitocondria. La mitocondria se libera en el citosol acetilcoa. Con acetilcoa se produce malonilcoa y este malonilcoa, como lo veremos luego, se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Ácidos grasos que se unen con el glicerol y nos forman los triglicéridos. En condiciones de ayuno se hidrolizan los triglicéridos. Fundamentalmente en el tejido adiposo se liberan los ácidos grasos libres, los cuales viajan por la sangre unidos a la albúmina. Los ácidos grasos llegan a tejidos como el hígado. Estos ácidos grasos se oxidan para producir acetilcoa, acetilcoa que en ciertos tejidos puede entrar al ciclo de Krebs para producir equivalentes reducidos que posteriormente en la cadena respiratoria se van a llevar a la síntesis de ATP. Esta acetilcoa también se puede utilizar para producir cuerpos cetónicos en el hígado, por ejemplo. El hígado libera estos cuerpos cetónicos y son utilizados por otros tejidos como el músculo, como el tejido cardíaco o como el sistema nervioso. Con estos cuerpos cetónicos cuando llegan a estos tejidos se convierten los cuerpos cetónicos nuevamente en acetilcoa. La acetilcoa entra en el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs la acetilcoa se oxida para producir equivalentes reducidos en la forma de NADH y FADH2 que llevan electrones a la cadena respiratoria y con esa energía se lleva a la síntesis de ATP. Con los ácidos grasos que se sintetizan, entonces parte de los ácidos grasos se convierte en triglicerios, aquí hay un ejemplo de un triglicerio, aquí está un alcohol que es del glicerol, a cada OH del glicerol está esterificado un ácido graso, dos ácidos grasos, tres ácidos grasos. Con estos ácidos grasos también se sintetizan otro tipo de lípidos que son los fosfolípidos, entonces aquí tenemos glicerol, está unido un grupo fosfato y un grupo característico de cada uno de los fosfolípidos y a otros dos OH del glicerol están esterificados dos ácidos grasos, los fosfolípidos. Ahora, a partir de ciertos ácidos grasos que están en los fosfolípidos se liberan esos ácidos grasos y con esos ácidos grasos se producen moléculas como los eicosanoides o como los docosanoides. Eicosanoides porque tienen 20 carbonos y docosanoides porque tienen 22 carbonos. Nos dicen ahí que los docosanoides participan en cascadas de transducción de señales. En esta tabla tenemos algunos ácidos grasos de importancia fisiológica. Los ácidos grasos nos dicen en el libro pueden ser de cadena corta cuando tienen 5 o menos carbonos, de cadena media cuando tienen de 6 a 12 carbonos, de cadena larga cuando tienen de 14 a 20 carbonos y de cadena muy larga cuando tienen 22 o más carbonos. Aquí hay una lista, el nombre común de estos ácidos grasos, el ácido minístico que es un ácido graso que solo tiene enlaces sencillos, por lo tanto sería un ácido graso saturado que tiene 14 carbonos, no tiene enlaces dobles. Entonces esos 3 ácidos grasos, el minístico, palmítico y este árico son ácidos grasos saturados, no tienen dobles enlaces. Ya aquí aparece un ácido graso de 18 carbonos con una insaturación, por lo tanto esos son los que en el libro dicen que son los ácidos grasos MUFA porque tienen una insaturación, insaturación, ácido graso con una sola insaturación, de 18 carbonos y una insaturación. El ácido linoleico tiene 18, el linolénico tiene 18, el linolénico tiene 2 insaturaciones, 3 insaturaciones o 3 dobles enlaces, aquí el ácido aracidónico de 20, tiene 4 insaturaciones, entonces todos estos que tienen 2 o más insaturaciones se llaman los PUFA, lo llaman en el libro los PUFA, es decir los poli, ácidos grasos poliinsaturados. Aracidónico, 20 carbonos, 4 insaturaciones, e icosa pentahenoico porque tiene 5 insaturaciones y el docosa hexahenoico que tiene 22 carbonos y 6 insaturaciones. A partir de estos de 22 carbonos es que se producen los docosanoides. Para nombrar estos ácidos grasos, los insaturados, entonces nos dicen que hay 2 nomenclaturas, la nomenclatura delta y la nomenclatura omega, o n, la omega o n. La delta entonces nos dice, este sería un delta 9, se empiezan a numerar los carbonos desde el, carbono que tiene el grupo carboxilo, entonces este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que entre los carbonos 9 y 10 está el doble enlace, entonces este sería un delta 9, porque tiene un solo doble enlace en el carbono número 9, este sería un delta, tiene entre 9 y el 10, 11, 12, y entre el 12 y el 13, entonces este sería un delta 9, 12, 18, 2 porque tendría 18 carbonos y tendría dos dobles enlaces. Entonces, en la nomenclatura omega, entonces se empiezan a numerar los carbonos desde el primer carbón del lado opuesto al carbono donde está el grupo carboxilo, entonces este sería el carbono omega 1 o n1, entonces aquí vemos que carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, este doble enlace estaría en el carbono 6 en la nomenclatura omega, por lo tanto sería un ácido graso omega 6 o un ácido graso n6, aquí 1, 2, el doble enlace estaría en el carbono omega 3, por lo tanto este sería un ácido graso omega 3 o n3. Entonces también nos dicen ahí que los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión, temperaturas de fusión, puntos de fusión más elevados, es decir, para que pasen de sólido a líquido se necesitan temperaturas más altas. Entonces, entre más insaturaciones hayan los ácidos grasos, el punto de fusión, es decir, o la temperatura de fusión sería más baja, tendrían la tendencia de las grasas en las que están estos ácidos grasos insaturados a estar en forma líquida. Aquí nos están mostrando que los dobles enlaces pueden estar en configuración cis o en configuración trans, entonces aquí tenemos un doble enlace en configuración cis, es decir, aquí está el doble enlace y el carbono anterior y el carbono posterior al doble enlace están hacia el mismo lado, entonces eso es configuración cis. Configuración trans es que aquí está el doble enlace y este carbono anterior está en el lado opuesto al carbono posterior al doble enlace. Entonces esto es lo que llaman configuración trans, entonces los triglicéridos pueden tener ácidos grasos insaturados y los dobles enlaces de esos ácidos grasos pueden tener configuración cis o configuración trans, por eso se dice que hay grasas cis y hay grasas trans. Aquí tenemos una tabla de algunos alimentos, aceite, canola, margarina, mantequilla, queso, cheddar, leche, los huevos, las papas fritas y nos muestran más o menos cuánta cantidad de grasa saturada tienen, monoinsaturada, poliinsaturada y grasa insaturada pero con los dobles enlaces en configuración trans. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando cómo en un exceso de consumo de glucosa como hay hiperglicemia se produce insulina por parte del páncreas entonces esta insulina fundamentalmente a nivel hepático nos dicen en el libro que aquí fundamentalmente esta figura correspondería al funcionamiento a nivel hepático aunque también se puede sintetizar ácidos grasos en epidermis y en la glándula mamaria pero aquí básicamente esto lo explicamos cómo funciona en el hígado entonces la glucosa en la célula hepática se convierte en piruvato porque la insulina estimula la glicolisis entre otras la producción de fructosa 2,6-bisfosfato que a su vez nos activa la fosfofructoquinasa 1 eso lleva a un aumento en la producción de piruvato en el citosol el cual está aportado a la mitocondria dentro de la mitocondria entonces el piruvato se nos convierte en acetilcoenzima A la cual se une con el oxaloacetato y se convierte en citrato el citrato es exportado de la mitocondria al citosol en el citosol el citrato por una enzima aliasa se separa nuevamente en oxaloacetato y en acetilcoa la acetilcoa puede convertirse en malonilcoa es una reacción catalizada por la acetilcoa carboxilasa como es una carboxilación nos dicen que uno de los cofactores generalmente de las carboxilasas es la biotina esta es la principal enzima en la regulación de la síntesis de ácidos grasos la cual es estimulada por insulina y ya cuando se sintetizan demasiados ácidos grasos a partir del malonilcoa entre los mismos ácidos grasos por retroalimentación se convierten en inhibidores de la acetilcoa carboxilasa para que ya no se sinteticen más ácidos grasos la acetilcoa lo utilizan en el libro también es el sustrato para la síntesis de colesterol entonces con este exceso de acetilcoa por un exceso en el consumo de glucosa se puede llevar a la síntesis de ácidos grasos a partir del malonilcoa o también un exceso en la síntesis de colesterol el oxaloacetato que se libera del citrato entonces se puede convertir en malato el malato que por acción de la enzima homálica se puede convertir en piruvato y nos libera NADPH que se va a necesitar para la síntesis de los ácidos grasos la enzima que cataliza la síntesis o el complejo enzimático porque realmente son varias actividades enzimáticas que están incorporadas en la ácido grasos sintetasa entonces a partir de la acetilcoa que se convirtió en malonilcoa entonces esta acetilcoa se une al ácido grasos sintetasa posteriormente se une la malonilcoa de los tres carbonos del malonilcoa se libera un carbono y los otros dos se pegan con el acetilcoa para formar una molécula inicialmente de cuatro carbonos posteriormente nos dicen hay una descarboxilación del malonilcoa hay unas reacciones de hidratación unas reacciones de reducción reacciones de reducción en las cuales se utiliza el NADPH que aporta a los hidrógenos el NADPH NADPH que nos dicen que proviene de esta reacción de la enzima homálica pero que también la parte oxidativa del ciclo de las pentosas nos produce NADPH que se utiliza en estas reacciones de reducción para la síntesis de ácidos grasos entonces hay enzimas para hacer la transferencia de este malonilcoa hay enzimas para hacer la descarboxilación para catalizar hidratación para catalizar reducción esto se repite en varios siglos entonces inicialmente se forma un ácido graso de 4 carbonos luego uno de 6 luego uno de 8, 10, 12, 14 cuando se sintetiza un ácido graso de 16 carbonos que es el ácido palmítico entonces otra actividad enzimática de la ácido graso sintetasa nos libera este ácido graso de 16 carbonos gracias a nosotros